muy buena gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches no sé en qué momento el día este vídeo pero bienvenidos nuevamente a esta serie pues mis garajes donde pues procuro enseñarles todos mis vehículos el último episodio fue hace ya casi una semana así que disculpen la verdad por la demora lo que pasa es que muchos de mis garajes todavía no están completos entonces me faltan uno o dos vehículos ya lo mencionaba anteriormente lo que pasa es como bueno tenemos el DLC encima no quiero estar gastando tampoco dinero a lo pendejo porque no quiero que me haga una semana por sorpresa y no tener literalmente dinero pues para todo lo que conlleve el DLC pero el día de hoy toca un garaje como de vehículos deportivos por así decirlo así que vámonos para el piso de abajo no vamos a darle más vueltas y pues les voy a enseñar mi garaje de vehículos deportivos ahora mención importante son vehículos que yo considero deportivos no que el juego considera deportivos porque hay vehículos que definitivamente no son deportivos empezamos ya directamente fuerte el paragon r de mis vehículos favoritos del juego inspirado en un vendry y la verdad es que es bien hermoso y pues para que sepan que de por sí voy a tener como tres de estos carros se va a tener este estilo así como de calle y el juego te permite una modificación estilo más racing estilo gt3 de carreras quiero uno que se ve estilo de carreras y está el blindado que pues dije que al comprarme el penhouse del casino iba a ponerme con esas misiones la verdad que no encontró gente para hacerla pero ese vehículo pronto va a llegar también a la colección así que pues para que sepan que hay tres versiones del vehículo y las tres me encantan y posiblemente tenga las tres pero por ahora tenemos sólo este ahora seguimos con el 770 otro de mis vehículos favoritos en gta es estéticamente es realmente hermoso pero a nivel de modificaciones es muy pobre no podemos hacerle muchas cosas pero la verdad es que el auto es realmente hermoso es muy económico así que pues gente ahí está muy muy lindo y pues siguiendo con el carro este que todo el mundo lo llama de mil maneras para mí sls amg gtr fácil rápido y sencillo porque pues o el benefactor gt llámenlo como quieran si lo tengo el mismo color del paragon pero es que ambos me encantaron de este color inclusive este carro pues vi una foto de que este carro en este color y face que bueno este mismo y pues aquí está he corrido varias carreras con este carro me gusta muchísimo la verdad que estéticamente es otro de los carros más bonitos que hay en gta así que pues ahí anda y pues seguimos con el otro que este es el neo si el neo ya tiene bastantito tiempo dentro del juego algo que me encanta este carro las puertas o sea fíjense cómo se abren las puertas la verdad que el carro es es lindo principalmente el frente me parece un auto muy muy agresivo y eso me encanta porque es agresivo pero no deja de ser como elegante de repente el alerón si quita un poquito esa parte elegante y en la parte de atrás si no me mata tanto para carreras no lo recomiendo tanto porque se va mucho de cola como que le pesa mucho así que pues para que lo tengan en consideración pero el carro me encanta estéticamente es hermoso está inspirado creo que es un skipper una marca me parece que es británica que ya no produce creo que ya ni vehículos producían datos hace muchísimo tiempo pero pues aquí está o capaz y si está por ahí underground ahora vamos con el tempesta vehículo inspirado en un lamborghini huracán performante a ver el juego no te permite muchas opciones de modificación para el auto hacen que se vea muy pobre no corre tanto pero pues no deja de ser un lamborghini así que pues gente aquí está el lamborghini huracán performante he visto muchos colores muy lindos para este vehículo yo me decante al final por por este verde como verde de lima creo que se llama en el juego así que pues ahí lo tienen mi lambo y ahora vamos con uno de los carros que cuando entré en gta de nuevo lo vi y fue necesito este este vehículo y no tienen idea la cantidad de tiempo que yo estoy buscando este carro en gta porque pues para los que no saben este vehículo está en venice y yo me la pasaba revisando legendario todo el tiempo y no lo veía en san andreas y no lo veía ya dije este carro o sea como lo consigo y bueno al final me di cuenta que era en venice el único lugar donde no revisaba entonces este auto está inspirado en un aston martin de esta nueva generación el banshee uno de los carros de mis sueños nuevamente y pues lo tengo así me gusta mucho este como especie de gris mate de repente el rojo de la jaula antihuelco se canta mucho pero el auto a mí me encanta en la vida real y en el juego así que gta creo que acertó muy bien con este vehículo vámonos para arriba y pues vamos a ver qué tenemos por acá hace un tiempo me estaban pidiendo que hiciera serie de los mejores vehículos de cada serie eso viene además de la de todos en el mismo circuito así que pues para que sepan y aquí tenemos carros como un poquito más estilo como decirlos más clásicos dentro de gta porque a mí me gustaban mucho los vehículos que estaban antes como el carbonizare que es este de aquí la primera vez que yo jugué gta en playstation 3 en el modo historia porque si está en el modo online y vi este carro se lo juro que me enamoré el auto es súper súper lindo está inspirado como en un ferrari california es convertible entonces no sé este carro desde la primera vez que lo vi me enamoré en gta y necesitaba tenerlo en mi colección y yo no puedo dejar andar por la calle y ver un 4gt como éste de este mismo combinación de colores y enamorarme cada vez que lo vea así que pues el bullet terminó en mi colección obviamente también y tenemos el 9f mejor inspirado como un r8 tengo dos tengo este es como la versión normal y tengo la versión convertible la compresión convertible lo tengo en otro baraje la verdad es que es una belleza y aquí el auto en el que veníamos llegando el bestia gts mejor conocido como un ferrari ff fíjense que este carro en la vida real no me gusta tanto pero cada vez que utilizo este carro en gta me enamora más que tiene no sé pero me gusta muchísimo y el blanco le queda literalmente hermoso así que pues ahí está bestia gts y aquí pasamos con esta hablando de bestias literal la bestia de los deportivos el auto más rápido de los deportivos capaz de ganarle a cual prácticamente cualquier súper el el paraya tiene una velocidad increíble pero tengo full de carreras o sea se ve en el alerón un sacro que no hay un alerón más grande y a veces hasta yo mismo me quedo como que carlos te pasas tu poco como el alerón pero aquí está he pensado en cambiarlo varias veces estéticamente pero pues por ahora se sigue quedando así se dice que te inspiró en un viper hay otros que te ha inspirado en un ferrari porque hay un ferrari que tiene estos faros así creo que es el 812 así que pues en que esté inspirado al final gta sabrá acá porque es una combinación de varios autos pero pues aquí está ahora pasamos con seguimos con los carros así estilo clásicos de gta este auto bien estilo dtm de los de los 98 por allá 2000 este fue otro carro que cuando lo vi modificado en el modo historia me enamoro o sea este y el carbonizare fueron mis carros favoritos así ser los de los deportivos de la generación antigua y me gusta muchísimo la verdad que me gusta muchísimo en el juego se llama el fletster pero pues la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho y así lo tengo super racer estilo dtm así que ahí está y el último pues este corvette que a mí también me gustaba bastante no era de mis favoritos pero al ver que tenía como que la opción de modificar los estilo medio lemans porque estos faros que están aquí se ven horribles o sea créanme que soy consciente y soy el primero que sabe que se ven horribles y en verdad la versión de carreras también se ve horrible esos faros ahí pero pues ese es como el estilo de carro que ocurrió en lemans así que me gustó mucho y se lo puse al final por por lo que significó más que por estética y bueno vámonos ya el último piso el último piso no son deportivos tan rápidos me parece sino que son como otra clase así que pues vamos a checarlos para que los vean tenemos el auto con el que me atrevo decir que más carreras gané al principio en gta 5 el lg es de esos vehículos que cuando uno entra en gta y por ser gratis pero utilizar a todo el mundo lo tenía a full y la verdad es que la cantidad de carreras que gané con este carro o sea les estoy diciendo que este es el mismo vehículo que tenía en playstation 3 en el online o sea yo recuperé mi cuenta y ese es el único vehículo que no he vendido desde que regresé al play 4 porque tenía muchos vehículos que vendí por ejemplo el carbonizare lo tenía y lo vendí pero este es uno que se ha quedado en esa colección desde entonces y la verdad es que nunca se va a ir nunca se va a ir la verdad que le tengo una presión cariño muy grande este carro por más que sea gratis así que pues ahí está y pues seguimos con el fire vehículo que esta semana tan descuento como les comentaba el moscú car más rápido y hay gente que le gusta modificarlo como una manera más agresiva a mí me gusta así me gusta que se vea muy de calle y que cuando a la hora de correr deje regado un montón de autos me encanta muchísimo inclusive le puse el capó como el motor gemi típico de 2 así que pues ahí está y aquí tenemos uno de mis lg retros o el r34 porque tengo más de uno y este carro a mí me encanta bueno como como era de esperarse no hay vehículos a lo largo de la historia de todo amante de autos que lo marca y a mí este vehículo me marcó muchísimo lo compré ya tenía uno este fue este es el segundo que me compré y lo compré cuando estuve en descuento lo transformé y lo dejé como en un garaje esperando el día de tener plata y un día tenía plata y fesas que vamos a meterle todo y bueno este es el resultado del auto me encanta muchísimo y aquí vamos con un auto a ver es que no sé ni siquiera qué decir del del josemite este de drift me gusta o sea a ver me gusta no les voy a mentir que me gusta porque el auto me gusta y por algo lo tengo en la colección es más me acuerdo de cuando salió el todo el tema del dlc del golpe casino y apenas lo vi con ese twin turbo y los los turbos asomándose feliz que quiero este vehículo y bueno al final si lo terminé comprando es más me acuerdo la única vez que yo hice el golpe el casino yo siendo el house del del golpe puse este vehículo de huida lo cual es terrible pero lo hice porque quería el precio especial para tenerlo y al final lo tengo así que pues gente aquí está y al justo al lado tenemos un auto de rally el flash y ti me parece se llama no sin flash y ti for focus rs para algunos lo tengo bien estilo que en bloc me encanta mucho la estética del carro del for focus de por si el for focus de redes en la vida real me encanta y como no me encantan en gta gta creo que lo clavo en el juego lo único que está un poquito así extraño son los retrovisores pero fuera de eso la verdad que el auto es muy lindo y ya cerrando prácticamente tenemos pues si tengo el yosemite de drift obviamente tengo el tampa de drift este lleva hace muchísimo tiempo la colección pero muchísimo tiempo tiene la colección me encanta muchísimo la verdad que otro vehículo que no sé ni qué decir o sea a ver seamos honestos las físicas de gta son una mierda literalmente para poder hacer drifting pero el auto si es divertido la verdad que una que otra curva si la puedes llegar al azar bien pero pues no es que sea la mejor opción de drift o sea para que gta te ponga en el nombre literalmente drift y que el auto no hagas drift pues un poquito que desear ahí pero la verdad es que el auto es una locura inclusive le dejé los rines de serie inclusive al yosemite también me di cuenta que se los dejé porque pues si no cambia toda la estética del carro los rines las llantas creo que gran parte de la gracia de este vehículo es las llantotas que tiene atrás literalmente a ver si se puede apreciar bueno aquí se apreció un poquitito bueno ya para cerrar el easy sport lo compré cuando estaba en descuento y la verdad que me ha gustado mucho cómo se comporta en tierra o sea lo he comparado mucho con el flash gt porque pues para los que no se han dado cuenta en las listas se ha vuelto como costumbre tener por lo menos una carrerita de rally de rally literal puro y se ha comportado muy bien con todo y que ni siquiera tiene ruedas todo terreno así que pues gente ahí está básicamente pues este es mi garaje de deportivos aunque sé que no todos son deportivos por ejemplo este musculkar por ahí había nosotros que algún deportivo clásico había o así así que nada este es mi garaje de deportivos me gusta muchísimo nuevamente se los vuelvo y se los repito quedan varias pero varios garajes por mostrarles tengo el de todoterrenos me falta un vehículo ahí tengo uno como una especie de carros así medio elegantes entre ejecutivos así esa mezcla pero todavía me falta uno capaz que igual cambio otro ahí así que pues nada tenga un poquito de paciencia con eso esos garajes van a seguir llegando tengo el de el de moscú cars y deportivos clásicos están mezclados todos en un mismo garaje como este de toda esta cantidad de plazas ese sí está prácticamente listo también así que no se espera la próxima semana traerles otro y pues sin más que agregar gente eso es todo este es como el tercer cuarto episodio de mis garajes así que si no han visto los otros y quieren ver y hicimos de súper tengo lo que se llama mi garaje definitivo donde tengo muchísimos otros fuera de serie guardados así que pues pásense por esos vídeos también y sin más que agregar gente dejen sus likes comentarios suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego gente